En Cochabamba el Servicio Departamental de Salud ha declarado que no existe la reina virus en las zonas urbanas. En este caso es el roedor y este roedor todavía es selvático, se encuentra en monte, no ha aprendido todavía a migrar hacia las poblaciones, o sea, es de comportamiento silvestre, a eso nos referimos cuando decimos zoonótico. Después de recibir los resultados del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Atlanta, donde se informó que se trata de un arena virus del nuevo mundo del genotipo chapare, el Servicio Departamental de Salud manifestó que la población de las áreas rurales debe estar tranquila, porque el roedor portador de este virus solo se encuentra en la selva y no en los lugares poblados. Es todavía del monte, es todavía de la selva, todavía es un ratón salvaje si queremos llamarle, la enfermedad no está en los roedores domésticos como el musnúsculo, el ratus ratus, el virus está en este tipo de roedores salvajes. Comunicó que continuando con los trabajos de prevención, en coordinación con el Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud, además del Servicio Departamental de Salud de La Paz, en los próximos días ingresará una comisión de más de 20 personas a 5 municipios del norte paseño, para continuar con las investigaciones epidemiológicas, trabajos de planificación, medidas de sanitización, entre otras. Son múltiples las tareas que vamos a hacer, vamos a hacer desde una investigación epidemiológica, la capacitación, la planificación, los planes de contingencia que deben tener los servicios para enfrentar este tipo de virus, las medidas sanitarias que deben realizar las comunidades, la promoción y la prevención que se debe hacer en las comunidades y en las poblaciones grandes y en los servicios de salud, la capacitación en las medidas de bioseguridad que deben tomar.